Nos encontramos en uno de los sitios más reconocidos de alojamiento por horas aquí en la ciudad de Bogotá. Les venimos a traer una gran noticia a todos los empleados que viven de este sector. Luego de una mesa conjunta entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, logramos establecer que todos estos establecimientos cumplen con todos los protocolos. De esta manera, desde el 14 de agosto establecimos esta mesa conjunta que hoy da luz verde a la apertura de todos los establecimientos de alojamiento por horas. No podíamos poner en riesgo los más de 500 establecimientos y los 24 mil empleos directos que genera este sector. Creo en Bogotá, creo en la reactivación económica. Oscar Ramírez Bajos.